Bueno, creo que el primer tiempo ha sido muy igualado, ellos nos tenían también muy estudiados, igual que nosotros a ellos, y el segundo tiempo pues volvemos a cometer este error que ya no sé sinceramente hoy por hoy cómo solucionar, porque al final creo que ha sido en un tramo de dos minutos, hoy hemos encajado hasta cuatro goles. La semana pasada, bueno, el último partido en Valdepeñas también fue una cosa parecida, que en un minuto encajamos dos goles, y sobre todo de la manera que encajamos los goles, porque se hace muy difícil, muy cuesta arriba para el equipo, recuperarse cuando al final el otro equipo tiene que hacer muy poco para hacerte gol, porque prácticamente de los seis goles que han metido, si no me salen mal las cuentas, dos han sido balón parado, con jugadas que teníamos muy estudiadas, sobre todo la de Zidane, que se incorpora al ataque, y luego tres goles que son totalmente evitables, que pienso que hemos regalado, el 1-0 creo que ha sido, de memoria no me acuerdo, el sexto 100% también, esa transición que deberíamos saber perfectamente cómo defenderla, y el 4-1 también, que hemos perdido un balón ahí dentro de la área, bueno, ha sido una serie de goles que son impropios de un equipo de primera división, y que bueno, nos condenan obviamente a estar en la zona baja, porque tenemos que solucionar esos problemas. Nos cuesta muchísimo hacer goles, hoy hemos metido, la verdad que hemos metido cuatro goles, pero tres han sido con el portero jugador, entonces tenemos que ajustar esos valores, no podemos, lo primero la parte psicológica de cuando encajamos un gol, de encajar otro automáticamente, o hasta en el caso del cuatro, y luego tenemos que vender mucho más caro nuestra portería, como estábamos haciendo hasta ahora, creo que no había pasado en un partido que hemos encajado tres goles en dos partidos, creo que estamos muy lejos de nuestros números, de los números que nos pueden acercar a la permanencia, y tenemos que arreglar esas cosas, tengo que arreglar esas cosas.